¿Qué es un CV y cómo se debería rellenarlo? Es la pregunta más básica, pero la más esencial que uno tiene que tener. No es como que dices, ah, tu CV es simplemente el punto y todas las cosas que tienes que tener, como que, ok, lo que va a ver el reclutador, pero, o sea, no, no es simplemente algo que uno vaya a mostrar y ya, sino realmente es tu faceta, es tu identidad, es tu marca personal la que tienes que vender ante los reclutadores, las empresas o el lugar donde quieres trabajar. Entonces, importante poner tus datos, tu contacto en sí, ya sea tu red de LinkedIn, que, ojo, básico que uno tiene que tener, tu número en celular, que sea actualizado. Me han pasado varias veces que llamo un número y me sale un número sin servicio o que ya no existe y es como que en qué momento me puedo comunicar contigo, tu correo electrónico y tu nombre completo, ¿no? No es necesario siempre poner tu DNI, la fecha que naciste, todo, etc. La edad sí, sí diría yo que es importante, pero normalmente en las bolsas de trabajo ya de por sí te piden poner tu edad, entonces a veces no es tan necesario. Igual, si lo mandas es a un correo directo, sí pediríamos que pongas tu edad porque es necesario también saber a qué personas estamos dirigiendo, a una señorita, a un señor, etc., ¿no? Entonces, creo yo, lo más básico que siempre pido en los CVs es que puedan poner su experiencia laboral que han tenido, que pongan el puesto, el tiempo que han trabajado, la empresa donde han trabajado, y aquí, ojo, muy importante poner las funciones, ya sea con viñetas o con un párrafo así grande, detalladas que hicieron en ese entonces. Porque así me ponen murios muchos como que atención al cliente, recepcionar la caja y monitoreo de procesos. Y es muy general, o sea, de ello yo diría como que atención al cliente, pero a qué tipo de cliente, recepción de caja, pero qué es lo que hacías en la caja, y monitoreo de procesos, qué proceso, ¿entiendes? Esto es muy general, tienen que ser bastante detallados, tienen que explicar. Así hayan sido cositas pequeñas que han hecho por dos, tres días, que estuvieron a cargo de tres personas por tres días, igual ponerlo, porque es bastante... Así es como uno se vende, ¿no? Ya en el momento de la pre-entrevista puedes explicar las funciones, el proceso, todo lo que hiciste de manera muchísimo más detallada y relatando todo un contexto. Yo pido bastante que actualicen sus CVs cuando lo llamo a las personas por lo que... Lo que pidan un CV me lo ponen en el estatus de Goomerang, entonces por eso las llamo, pero igual el cliente se deja influenciar mucho por el CV de una persona, entonces siempre pido que actualicen más que nada eso. Ahora, ¿qué pasa si no tienes experiencia laboral? Poner los cursos que has llevado en la universidad o en el instituto o cursos externos que has llevado, talleres, seminarios, y qué es lo que has aprendido de ellos, cuáles son tus nuevos conocimientos, capacidades y habilidades que crees que has desarrollado a través de ese proceso. Por ejemplo, si yo no hubiera tenido experiencia laboral y simplemente pusiese que llevé cursos de, no sé, técnicas proyectivas, que es para más que nada ver cómo son los test psicológicos, pues pongo, durante la universidad llevé el curso de técnicas proyectivas donde aprendí a utilizar tales herramientas como tales test, y pongo todos los test que sé utilizar y sé manejar. Entonces, no es necesario que siempre tengas experiencia laboral, si no la tienes, hay que buscar la manera en la cual tienes que venderte de por sí, ¿no? Y yo, y bueno, un plus que las personas ponen, que también es muy bueno, es poner los idiomas o los cursos o talleres, seminarios que hayas llevado aparte, ya que estén un poquito más relacionados, en los cuales hayas llevado un poquito más de tiempo ahí. Porque un curso de idiomas te demora como que unos cuantos meses o a veces años, y es qué nivel lo tienes, el nivel de también herramientas de ofimática que tengas, si es que manejas algún software o programa también. Y bueno, al final, para ponerlo, los logros y los hobbies que tienes, que también son importantes, que uno diría que es para rellenar el CV, pero también a veces es bastante importante saber si a la persona le gusta viajar, si es para un perfil que tiene que estar moviéndose constantemente de provincia. Si no pones en el hobby o si es que en la misma entrevista dices, no me gusta viajar, no estarías aplicando mucho ese perfil, ¿no? Entonces, de por sí, todo en el CV ayuda.